Vamos a agradecerle un aplauso a todos los del metro que se ven para estos eventos, que nos pasan a los independientes, porque somos cantores que están siempre los mismos, siempre los mismos, 30 años de rock, y que no sé qué, nos hace falta música, no hay música independiente, y aquí estamos los grupos, apoyando a la ciudad. ¡Viva México! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! A ver, que levanten la mano los obedientes de esa bola chica, porque somos amigos y entre amigos nos damos a la madre más perdonamos, ¿cierto? Entonces, para todos vamos a pelear, vamos a bailar esta tarde. ¡Viva México! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! carajo y como la pareja que tengo que no conoces es 27 años Y no se la de ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos shit! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Kansas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!